Hola, mi nombre es Socorro Hernández y soy instructora de Red Hat. Este curso está pensado para personas que van a empezar apenas a trabajar con el sistema operativo Red Hat. Entonces, en este curso los temas que vamos a revisar son desde cómo inicias sesión en tu sistema, cómo empiezas a buscar información para que puedas hacer tareas más complejas. Vamos a ver también cómo creas nuevos usuarios, cómo configuras la red, cómo te puedes conectar a otros equipos remotamente, cómo puedes hacer respaldos. También, una vez que ya hice estos respaldos, cómo los puedes copiar hacia otro sistema. Entonces, hay muchas cosas interesantes que aprender aquí. Digamos, esta terminal tiene algo que se conoce como un control de trabajos. Cuando se ejecuta un comando, la terminal sabe que se está ejecutando este comando, y ese comando entra como en una tubería, si recuerdas cuando hablábamos de tuberías. Entonces, lo que se está ejecutando, ese único comando, digamos que formaría parte de esa tubería. La clave aquí, para que se conozca estos números, es que primero me olvide del permiso especial. Entonces, me olvido del permiso especial y cuáles son los permisos que corresponden al 755. Los permisos que corresponden al 755 son R, W, X, luego R, X, y R, X. Ya coloqué el permiso estándar. Ahora, veo que el 4 también está solicitado acá. Y el 4, de acuerdo a los permisos especiales, el 4 corresponde al usuario. Bien, entonces, ese permiso va a ir aquí. Aquí voy a tener una S. Estoy en desktop, me voy a convertir al usuario root con su menos. Y aquí voy a crear un directorio que se va a llamar server logs. Server logs. Y ahora, lo que vamos a hacer es utilizar el comando rsync para sincronizar el árbol de directorio barlock. Entonces, rsync menos ab. Este directorio se encuentra en server. Entonces, vamos a conectarnos a server. Dos puntos. El directorio es barlock. Y quiero que coloque esa información en server logs. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.